Bueno, vamos con este video que es responder a la pregunta que le hacen a todos los escritores del mundo y voy a decir que flashan estos, pero bueno, vamos a decir 5 libros que me llevaría a una isla perdida, parte 2 porque claro, la primera parte nos quedó corta y hablamos de, no llegamos a terminarlo, dijimos bueno, vamos a hacer una segunda parte y así que acá viene y ahora sí 5 libros que vamos a llevar a una isla perdida y bueno, esto es el castillo de los libros acá tenemos libros para tirar para arriba, vamos a hacer de cuenta que esto de la isla perdida vienen un día y nos dicen, mira Franco, te van a llevar a una isla perdida, agarrá 5 libros que el resto de tu vida vas a estar ahí al pedo sin poder hacer otra cosa más que leer entonces tenés que agarrar 5 libros, ¿cuáles llevas? bueno, estos son los 5 libros, yo soy Franco Fernández, este es el castillo de los libros acá hablamos de libros, literatura, lectura, nos cagamos de risa un rato así que bueno, voy a tomar un sorbito ahí está, no sé cuándo se va a estrenar este video, pero lo estamos grabando en pleno invierno argentino que son muy fríos y bueno, acá estamos vamos con el primer libro que yo me llevaría a una isla desierta, a una isla perdida y acá voy a elegir un libro de cuentos voy a decir por qué voy a elegir este libro de cuentos y luego le cuento un poco de qué se trata este libro es cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga y primero y principal porque ya el título debe ser de los mejores títulos que se han hecho en la historia y ya, o sea, vos querés un clickbait pero en 1900, este libro es de la década de 1920 no tengo ni idea, pero exactamente en qué año se publicó debe haberse publicado en 1920 y pico por acá debe estar el año poneme los comentarios, por favor, googleame y poneme ahí Franco se publicó en tal año pero bueno, esto fue un clickbait total, pero un clickbait posta ¿qué es un clickbait? ¿viste esas? déjame, este te habla en inglés, qué mierda me dice bueno, clickbait es esas noticias que dicen la impresionante noticia que la impresionante no sé qué y vos entras y apretás en el celular a ver la noticia porque dicen impresionante no sé qué el anuncio esté largo y no te dice nada el título entonces click, es como que clickbait es golpe como que golpeás y entras, te hacen caer bueno, acá con esto, decime si no es un clickbait esto cuentos de amor, de locura y de muerte decime si fuera un link, decime si no apretás acá bueno, yo me imagino que en esa época la gente fue y compró esto y al día de hoy tiene uno de los mejores títulos de la historia y yo lo leí este libro mirá acá tiene tiene anotado cuando lo compré fíjate, a ver si llegas a leer dice comprado en la plata el 20 del 4 o 20 de abril afuera de la facultad de humanidades le puse mirando porque me anoté dice primer semana de cursada de segundo año bibliotecario mirá, estaba estudiando para ser bibliotecario y dice despertar la curiosidad no sé, no sé esa frase y mirá lo leí o sea, en el 2012 lo leí este libro y me acuerdo que fue un no, loco no, no, no yo este libro lo leí y dije no, no, no es tremendo era un cuento atrás del otro y aparte era posta era un cuento de amor cuento de locura y cuentos de muerte y Horacio Quiroga es un escritor que si o sea, de la gente de habla hispana lo va a entender muchos cuentos situados en ambientes algunos a ver, si era este porque a veces se me confunden un poco con otros que he leído después de Horacio Quiroga pero muchos situados en la selva donde él vivía había también como de historias yo lo que recuerdo era tipo palacios o casas de la clase casas de clase alta me acuerdo historias con mucha crueldad gente volviéndose loca bueno, creo que el título es perfecto y por qué lo llevaría porque me acuerdo que al haberlo leído ya pasaron más de 10 años que lo leí y el sabor que me dejó en ese momento lo que yo sentí digamos la sensación que me dejó fue tan grata que pasado el tiempo no me los acuerdo o sea, he leído tantas cosas en el medio que no me los acuerdo puntualmente cada cuento y yo creo que en una isla desierta estaría al pedo y los volvería a leer y me acuerdo que fueron cuentos que requerían lectura detenida bueno el primer libro que me llevaría sería esto y ya ya te estoy preguntando a vos a vos che me tomo otro sorbito ¿qué cuento te llevarías vos? ¿qué libros? perdón ¿qué libros te llevaría vos? porque yo elegí cinco pero vamos a hacer una cosa vamos a mostrar cuatro y el quinto me lo recomendás vos ahí en los comentarios me tenés que poner Franco el quinto libro que tenés que llevar es tal yo te lo regalo ahí no te gustó nada bueno, no, está bien yo me lo compro me lo voy buscando porque ya si tienen que andar regalando no, pará qué onda qué te pasa no bueno ahí está los leo en los comentarios pónganme en los comentarios y ya que andan por ahí abajo ponele me gusta que cada me gusta hace que YouTube diga che, luego comete pide hace buenos videos a la gente le gusta vamos a mostrarlo acá vale andá mostrándolo andá poniendo me gusta YouTube andá mostrándolo y vos haceme el favor ponme un me gusta ahí segundo libro que voy a llevarme a una isla desierta y esto me lo quedé pensando en el video anterior me lo quedé pensando porque yo digo pará me voy a una isla desierta vamos a hacer de cuenta que tengo delivery o sea estoy solo pero no sé viene un loco y me tira la comida ¿eh? oh no sé a tanto me puedo ir a un a un ¿sabés? no quiero un delivery sino para muy para muy acomodado bueno dame un barquito que me vaya hasta un chino a comprar o sea cerveza me tenés que a ver o sea yo en vez de llevarme el libro me llevo 100 cajones de cerveza vamos a decir pero bueno o sea me tenés que dejar ir a comprar algo y después te voy a decir ¿por qué? o sea dejame cocinarme me imagino ¿no? no me vas a dejar así como 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 Tom Hanks bueno segundo libro las estrellas miran hacia abajo ¿por qué el hijo este de AJ Cronin? no lo dije de quién las estrellas miran hacia abajo de AJ Cronin este lo dije Horacio Quiroga no me acuerdo ¿por qué voy a elegir esta novela? primero porque si me voy a una isla desierta y la idea es que me quede mucho tiempo al pedo voy a elegir me voy a llevar libros que sean largos o sea libros que me requieran mucho trabajo leerlos no me voy a llevar un librito de 100 páginas discúlpeme hay librazos de 100 páginas que son tremendos pero yo voy a tener mucho tiempo y yo un libro de 100 páginas si estoy al pedo me lo leo en una tarde entonces digo bueno me voy a llevar algo y además me voy a llevar este porque este tuvo un problema yo les conté en un video anterior este libro me encanta o sea es un libro que lo fui lo compré lo busqué específicamente quería tener este libro porque mi abuelo me dijo no las estrellas miran hacia abajo un gran libro me olvidé de decirte me hice una vuelta me acuerdo que estaba de vacaciones lo llamo a mi abuelo feliz cumple abuelo me compré tal libro me dice uuuh vos sabés que me olvidaste a mi el que me gustó fue las estrellas miran hacia abajo lo voy a buscar dije fui lo busqué lo encontré en las vacaciones y me lo compré ahora cuando me lo compré de emoción no me di cuenta no me di cuenta que miren como está la hoja o sea no está amarilla o sea y ustedes porque no yo creo que lo huelen o sea lo están oliendo ustedes o sea de verdad lo están oliendo hacen así y te morís o sea te morís es un olor a viejo que te mata entonces en una isla desierta me imagino yo porque ojo donde está la isla yo me imagino que está en el caribe no sé vos donde te imaginan que está a ver si me ponen una isla acá en frente de Trelew no sé ahí la isla no sé tipo por donde está las Malvinas un frío de cagarse no no pará mandame a una isla la gente me manda una isla desierta donde hagas Malvinas un frío de cagarse no mandame al caribe loco que esté así yo de última no sé una arena blandita entonces al aire libre te podés poner a leer esto ¿de qué trata esta novela? y no sé mucho porque justamente por eso me la voy a llevar porque no la leí entonces no te puedo hablar pero lo que quiero hacer es generarte la curiosidad de que vayas y googlees y me escribas acá abajo Franco la novela las estrellas miran hacia abajo habla de y me copias y pegas lo que te dice Wikipedia así no te van a andar buscando entonces ya más o menos no me vas a spoilear hijo de mil no me vas a spoilear porque no la llevo te bloqueo me spoileas y te bloqueo pero bueno es otra que llevaría acá guarda porque por ahí algunos te voy a dar el te voy a dar la reseña y de otros como este que la voy a llevar porque justamente porque no lo leí voy a tomar otro sorbito y continuamos van nueve minutos de video y no te pedí que te suscribas pará llegaste hasta acá te estás divirtiendo porque la verdad decímelo estás divirtiendo porque te pusiste a pensar un par de cosas bueno te estás divirtiendo suscribite al canal y dejame los comentarios franco no te olvides yo te recomiendo el quinto libro que te vas a llevar es este te voy a mostrar cuatro el quinto tiene que ser este y poneme porque yo te voy a decir algo porque ¿qué pasa? yo me di cuenta de que esta pregunta es una pregunta engañosa esta pregunta de cinco libros que te llevarías a una isla de cierta es una pregunta muy engañosa primero desierta significa que estoy yo solo estamos de acuerdo no es que hay un desierto en la isla pues hay un desierto en la isla o sea un desierto y otras personas no voy ni en pedo ni en pedo y segundo ponele que está desierta ponele que sea en el caribe hay un problema acá porque ¿qué onda? ¿tengo que cazar? ¿tengo que pescar? ¿tengo que procurarme el alimento? porque ¿qué te va a hacer? lo que decía en el video anterior o sea ¿qué me voy a poner a leer un libro? o sea tengo que estar loco o sea no vamos a hacer así yo me voy a leer la desierta ustedes todos los días me dejan la comida ahí preparada y ahí yo me tengo que poner a descansar y leer o sea no me pongan a cazar yo qué sé de cazar o sea me muero yo me voy a poner a a cultivar papa yo me voy a poner a a juntar frutas no si me pongo a juntar eso no me pongo a leer ni pedo o sea tiene que estar loco bueno así un delivery todo el día viene un avión te tira una bolsita una hamburguesa de mcdonald una botellita de corona tercer libro yo llevaría esto yo llevaría esto es lo que es esto libro que compré al pedo y acá arriba te voy a dejar un enlace o acá abajo o no sé o buscalo vos pero una vez hicimos un video que fue un furor que era 5 libros que compré al pedo claro así que nunca compraste libros al pedo o sea nunca en tu vida compraste un libro al pedo o sea todos los libros que compraste te los leíste no yo tengo un montón que compré al pedo además hice un video hablando de libros que compré al pedo buscalo que está por ahí y este es un libro que realmente compré al pedo pero mirá lo lindo que es o sea lo encontré por dos mangos en argentina dos mangos significa muy barato mango se le dice al peso o sea dos mangos son dos pesos o sea imaginate que en argentina lo compré re barato y dije no pará la ilíada de homero a centavos a pesos muy es mío me lo llevé claro me engancharon pero mirá que lindo que está hasta tiene mirá hasta tiene acá mirá para que veas tiene como un hilo para que vos vayas marcando mirá lo que es esto mirá lo que es esta es precioso nunca en mi vida creo que lo abrí mirá está hasta puesto ahí se nota que nunca lo abrí el libro o sea lo compré y está dobladito ahí ya se nota mirá lo que es esto entonces dije bueno estoy en una isla desierta me voy a llevar este libro primero porque es larguísimo tengo para leer años enteros o sea este libro ¿cuánto lo va a que lo vale? ¿en una semana? lo vas a estar años encima que me tengo que poner a cazar pajaritos encima me tengo que poner a pescar y a recolectar frutas esto me va a llevar años tengo que estar todo el día procurándome el alimento para con estas pelotudez de poner no sé llevarme libros una locura una locura lo que hice irme a una isla a leer libros sin comida una locura lo que hice pero bueno me llevo este ¿qué es la Ilíada? porque claro este libro lo conocemos todos pero nadie sabe de qué se trata o sea ¿quién leyó esto? decime ¿alguna vez alguien leyó esto? en serio yo les pregunto ¿alguna vez alguien leyó la Ilíada? quiero ser la primer persona en la historia que lea la Ilíada o sea vos decime yo me muero me muero si en los comentarios veo una sola persona que leyó la Ilíada con uno solo que me diga franco yo leí la Ilíada completa porque sí todo de chamuyo hablamos de la Ilíada hablamos de que trata de la guerra los últimos años de la guerra de Troya donde peleaban griegos contra troyanos que tiene que ver con los dioses griegos con la conmovisión de ellos sí todos chamuyamos acá en Wikipedia todos sabemos la escuela alguna vez hablaron de esto ahora ¿lo leí? ¿lo leyeron? no nadie bueno quiero ser el primer ser humano en la historia de la humanidad después de los griegos porque este libro tiene 2.500 años 3.000 años no sé la cantidad de años que tenía este libro que sobrevivió de esa cultura en la época de los griegos bueno yo voy a ser la primera persona en los últimos 500 años que lea la Ilíada así nomás te lo digo porque lo compré y cuando lo empezás a leer es como un poema no sé qué onda es como un poema es imposible es un libro inleíble o sea es algo que nadie va a leer en la historia o sea nadie voy a ser el primer humano en los últimos en el 1437 Santo Tomás lo leyó y no lo leyó más nadie Canto 1 fíjate yo te lo voy a empezar a leer y voy a decir vos te pondrías a leer esta porquería escucha dice la cólera canta encima no encima cada página tiene como un llamado tiene ahí como un tiene ahí como un un asterisco la cólera canta odiosa del peli de Aquiles maldita que causó a los saqueos incontables dolores precipitó a la de muchas valientes vidas de héroes y a ellos mismos los hizo presa para los perros y para todas las aves y así se cumplía en plan de Zeus desde que por primera vez se separaron tras haber reunido el átrida soberanos de onda la única manera que te lo pongas a leer es que estás solo y totalmente loco totalmente loco me quedé sin voy a tomar uno como te estás cagando de risa mirá vos el tipo con la tacita y como le daba salud salud por la gente que lleva el castillo y están poniendo todo minuto 16 si no lo están escribiendo en minuto 16 franco se tomó el trago de birra salud mirá la espuma mirá lo que es esto mirá lo que es esto es espuma espuma pura mirá la taza que me regaló Sabri de los estones mando un mensaje Sabri ve que dice le dije estoy grabando un video que divertido y ahí está y si gente somos gente común también hablando de libros dejame tomar un trago de birra dejame mirar el teléfono o no no vamos a seguir hablando de libros porque si no me juego cuarto libro que me llevo Ken Follett Los pilares de la tierra mirá lo que es esto mirá lo que es esto o sea es un libro que te va a llevar mucho tiempo te va a llevar mucho trabajo tiene o por ahí no o por ahí es un libro que te recontra enganchás y lo lees al toque pero tiene mirá 1403 páginas 1403 páginas una edición hermosa pero que realmente es un libro que hace mucho que tengo ganas de leer hace te diría que hace años que tengo ganas de leer este libro y que por una razón o por otra lo vengo postergando porque me engancho con otras lecturas pero bueno lo saqué de la biblioteca popular de Chivilcoy lo leí hasta cierto punto lo tuve que devolver no lo terminé y hace muy poco me lo compré lo compramos fuimos con Sabri de paseo a Buenos Aires y lo compramos re barato lo vimos ahí 4 dólares en una cosa así yo digo hablo en dólares ¿por qué? ¿porque me hago el cheto o no? hablo en dólares porque lo van a ver este video en 50 años en 10 años y yo te digo lo compré en 2000 pesos claro en mayo del 2023 2000 pesos era un precio pero bueno ¿de qué trata este libro? es la historia de una catedral esto es por lo que yo he leído en reseñas porque no lo leí pero la historia es la siguiente hay un pueblo en el cual se está construyendo una catedral en el siglo XIV ponele alguno que lo leyó me va a decir no Franco no 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 es ese año bueno ponele entonces lo que hizo Ken Follett ese tremendo escritor es contarnos la historia de ese pueblo todo lo que iba sucediendo a medida que iban construyendo una catedral porque una catedral imagínate tardaron un montón de años como voy a tardar yo en leer este libro más o menos en construirla entonces el tipo te va contando cómo era la historia de ese pueblo de esas familias que lo habitaban cómo era la política los reyes que había los intereses de la iglesia entonces es una novela histórica te vas enterando te vas enterando de cómo era todo el panorama en ese momento cómo se vivía de qué forma pasaban las cosas hechos históricos con los reyes post es un novelón novelón tremendo bestsellers carajo entonces como no lo leí digo bueno voy a tener tiempo para leerlo eso sí mándenme las hamburguesas y díganme cuál es el quinto libro muestra y cuatro el quinto me lo recomendás vos ya llegaste hasta el final decime franco el quinto libro que te tenés que llevar es tal ¿por qué? si querés ponerme ¿por qué? y yo brindo por vos gracias gente suscríbanse a este canal gracias por bancarme la pavada me queda una pavadita más al final no se vayan todavía pero quiero agradecerles quiero agradecerles porque la verdad veo muchos comentarios de ustedes veo muchos me gusta eso me pone feliz y es algo importante para mí porque eso hace que podamos interactuar más y que YouTube lo muestre más cuanto más comentarios cuanto más me gusta YouTube se lo muestra a más gente y somos más acá dentro del castillo todos los días entro y veo que se suscriben 10, 15, 20 no sé todos los días se suscriben así que gracias por estar ahí y me voy con lo último porque claro o sea tengo que volver sobre lo mismo y mentira nos hice quedar hasta el final chau